Hola, hola, aquí estamos, miren ya, preparando la comida del día de las madres. Ya tenemos el tomate que vamos a picar para el chimón, lo del arroz, vamos a hacer un arroz, porque vamos a hacer una carne a la plancha, aquí tenemos la zanahoria, el chile verde, tenemos una lata de lotito, aquí está, miren, una lata de lotito, para hacer el arroz, vamos a hacer tres libras de arroz, y vamos a usar zanahoria, huichil y cebolla, para el arroz, y el cilantro, que sería para el chimón, y cebolla y limones. Ah, vale. Aquí tenemos todo, yo quiero, ya tenemos todo aquí, este, calentando, y fíjense que está lloviendo. Hemos tapado todo, mostrarles, miren, donde tenemos un agón. Todo tapado con plástico, miren, ve, porque todo está llovero, llovero. Vamos a dar más, tío, miren, que este, ¡Cricia! ¡Cris! Que la crica vaya a abrir, creo que ya vienen a las invitadas, y vamos a ver. Y mejor que se cae la panca, se cae la panca, se cae la panca, mamá. Yo voy a echar esta verdura ahí, ya. Ya vamos a, a comenzar a hacer, esto es lo del arroz y el chimón. Ahí les vamos a ir mostrando paso a paso, lo que vamos a ir preparando. Y vamos a hacer para la comida, una carne a la plancha vamos a hacer. Y también vamos, la entrada la vamos a tener con panes con pollo. Gracias a niña Paula, pues, pues, como yo estoy cumpliendo años, ella quiere que como panes yo hoy. Y una panca de madera tengo aquí para ver. ¿Cómo no? Ahí están todas. Yo les dije, aquí, ve. Dame ahí. Dale, vení. Dame el cuchillo más chico, ¿síquen? De Alejandra. De Alejandra, de esta, la se llama, no te ayudan. ¿Y Sanchi? Ayúdame. No te alejan de estar cayendo, es la cabezona ahí. ¡Sanchi! Como pueden ver, miren, estamos ya echando toda la verdura. Para poner el arroz a freír, para poder salir a la hora con el almuerzo, miren. Bueno, miren, aquí está ya. Vamos a poner el arroz a freír, aquí ya. Dale, se cae la, 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 la banca. Vamos a hacer, miren, el arrozito. Sí, miren. Grandota se los hizo, niña Blanca. Bien grandota se los hizo. Vaya, miren. Yo digo que... Ya se terminó la verdura. ¿Ah? Sí, ahí es. Usted, viera esa niña, no se cuida, oye. Y más por eso está así de grandota. Vaya, miren. Ahora ya lo consome después. Ah, o sea, que ahí es donde es azul, ¿verdad? Sí, ahí está el muro, donde es azul. Digo que ya verdura ya no la. Ya se terminó la verdura. Sáqueme el otro arroz. Vaya, este es el arroz que se está haciendo. No muerde, miren. No muerde, ella se lo juega. No, mamá, no. No se le tiene miedo, porque no muerde. Es que ya toda la gente piensa que va a jugar con ella. Vaya, miren. Aquí está lo del arrozito. Lo del arrozito lo vamos a poner de último. Aquí está, miren. El sábado dijo que iba a venir, pero no vino. No, no tengo saldo para marcarle a don Domingo. Es que me habló que iba a venir el sábado. Pero no vino. Vaya, miren. Mami, véalo usted. Está bueno. Quiero ver cómo está de sabor. Consomé le he puesto. El arrozito después. Hasta cuando ya está hirviendo. Está bueno de sal. Bien gustoso está. El arroz. ¿Vale a encontrar algo, hijo? Estamos grabando porque todo esto va para allá. Ellas, miren, es la bisabuela de Crisia. Que ha venido hoy para el Día de las Madres, ¿verdad? Acompañarnos. Acompañarnos. Ay, ay. Ahí está hablando usted. Sí. Estamos hablando con todas las amigas de allá de Estados Unidos. Con los suscriptores. Con todos los suscriptores que tenemos. Sí. De ver. Ahorita se está hablando con ella. Sí. Así es que aquí la va a ver Elmer. Ajá. Aquí en esta. Ajá, Elmer la va a ver. Ahí está esto. Ya ve, ya ve que todo se saca. Yo creo que yo no entiendo eso. Estamos mostrando lo que estamos haciendo. Por el Día de las Madres. Porque una suscriptora ha mandado para que vinieran a comer las mamás. Sí. Entonces. Ella mandó para que celebráramos este día por el cumpleaños de ella. Y el Día de las Mamás. Y celebrar el Día de la Madre. Sí. Qué bonita. Así es que miren, aquí estamos. Ahí está cocinando la mía. Sí. Ahí está. Aquí estamos en planta, todos. Con salgo legal. Pero ese es ahí donde está él. Hola, hola. Aquí seguimos, miren. Ya con el chimor. Ya están las primeras invitadas. Ya comenzaron a llegar. Sí. Los panes. Y los vamos a sentar con ella. Porque ya prácticamente. Viene lo bueno. La reventada de la piñata y la comida del pastel. Sí. Y la pelea de la mujer. Sí. Ah, pues sí. Yo me alegro más con la piñata. La bebé acaba de nacer y ya quiere reventar piñata. Pues sí. Bien tremendo nacido. También pataleando. Es que es hoy de los avanzados. Ah. Así es que por eso, miren. Ya el arrocito ya se lo vamos a mostrar cuando esté. Cuando lo estemos sirviendo. Porque vamos a hacer la carne a la plancha. Y vamos a hacer este. ¿Cómo se dice? Les vamos a mostrar el arroz. Y la carnita. Y ya este. Fíjense que ya el agua ya se calmó. Ya vamos a poder destapar todos los adornos que tenemos ahí. Así es. Ahí nos disculpa porque no lo hemos presentado todavía. Pero ya se lo vamos a presentar. Pero fue porque se había venido el agua. No, gran tormenta va. Pero han caído pringuitas. El papel es delicado. Ajá. El papel es delicado. Los globos no, miren. Ahí les ha caído agüita, pero no se han explotado. Quizás aguantan más agua que el sol, ¿verdad? Ajá. El sol los explota. Así es que miren, aquí estamos, ¿ves? Ya con el chimol que se va a preparar. Y ya este. El arroz que ya está en el fuego, ¿verdad? Sí. Bueno, miren, aquí está el arrozito. Le vamos a poner ya los elotitos. Es que iba a ir donde la mamá. Vaya, miren. Con mucha verdurita, ¿ves? Ya les vamos a ir mostrando. El chimol ya casi va a estar también. Ya les vamos a mostrar cuando esté. Bueno, miren, ya está el chimol. Y el arroz le falta un poquito, pero lo vamos a mostrar en el siguiente video cuando estemos sirviendo la comida. ¿Apruebelo? Yo ya le eché la. Y en el día, ¿cuántos videos tienen que subir? Tres, subimos a ver. Tres. Pero es la obligación. Bueno, aquí está ya mi. Ya estuvo. El arroz lo vamos a mostrar cuando ya se vaya a servir. ¿Verdad? Sí. Así es que feliz día a todas las mamás. Sí, así es. Las felicitamos por ser un día tan especial. Y a todas, a todas ustedes que ya son mamás, les deseo que pasen un buen día. Y que Dios los bendiga a todos. Y gracias a niña. ¿Cómo se llama? A niña Silvia. Y gracias a niña Silvia. Y a niña Paula. A niña Paula. Que Dios las bendiga a todos. Y a todas las suscriptoras que tenemos. Y a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Y gracias por preferirnos. Y seguir viendo nuestros videos. Así es. Yo también le doy gracias a esa gente linda. Esa gente bella que tenemos de tan lejos. Que los apoya. Gracias. Muchas gracias en este día. Feliz día de la madre para todos. ¿Verdad? Todita, todita. La madre que tenemos tan lejos. Feliz día de la madre. Que el Señor me las cuide. Que el Señor me las bendiga por este día. Y todos los días siempre también. Bueno, y nos vemos en el próximo. Que Diosito las bendiga. En el próximo video. Hasta pronto.